¡Hola amigos! Soy yo, Amadre Addy. Y bienvenida a un nuevo tutorial creativo hecho a mano con materiales base y un toque mágico de las alas. Te recuerdo que el PDF es digital, lo encuentras en mi tienda y muchas gracias por tu visita y apoyo. ¿Estás listo? Bien, ahora vamos. Hoy día vamos a iniciar el bundle número 27. Todo de la Navidad. Hasta mis uñas están ya de color de Navidad. Bien, el bundle número 27 tiene todos los patas, como lo pueden ver, en página A4. Muy fácil de imprimir. Y contiene todas las piecitas de los dos modelos que vamos a hacer el día de hoy. El día de hoy vamos a hacer el Santa Cheerful Sock y Milda Elf. A ver cómo nos va. ¡Bien! Bien, ya hemos cortado todas las piezas como está en el molde y yo he elegido de foin brillante las cejitas de Santa Claus plateadas. Y los bigotes son de fieltro blanco, para que sea un poco resaltadito. El pompón blanco del sombrero de Santa Claus. Ya he cortado las dos partes de la botita, que normalmente sería la puntita. Voy a mostrarle cómo sería aproximadamente. La puntita sería aquí. Y el taloncito aquí. Así. Ahora, la carita de Santa. Está poniendo por aquí. Es un poco grandecito. La carita de Santa. Su sombrerito. Su carita. El pompón. Y los bigotes. Y los bigotes. Por aquí, por aquí. Vamos a buscarle un pompón rosado para ponerle en su nariz. Por aquí van las cejitas. Y tengo que ir a cortar. Ah, no. Espérense. La parte blanca es aquí. La parte blanca es aquí. Así. Y la carita acá. Y las cejitas por aquí. Y aquí los bigotitos. Ahora sí. Así. Y el pomponcito rosado o rojo que deseen ponerle. Bueno. Y toda la decoración. Ahora, manos a la obra. Vamos. Amigos, voy a utilizar el plateado brillante para poder hacer las puntas de la media. Primero voy a usar un lado para poder hacer la decoración. Y después voy a usar el hilo rojo brillante por todo el contorno. Entonces, nos aseguramos bien con dos alfileres. Y iniciamos a bordarlo. Y si ustedes desean, pueden hacerlo solo con hilo blanco. Yo voy a utilizar este hilo, el plateado. Y voy a decorarlo para que brille un poquito. Ya que es la punta de una media. Es la media de Santa Claus. La navidad es siempre brillante y alegre. Y como siempre, con la punta un poco problemática, pero allí vamos. Entonces, vamos a hacer los puntos. Yo voy a hacer el punto muy fácil y rápido para que no me duela mucho mis dedos a la hora de introducirlo. Y entonces, quedaría aproximadamente así. Brillante. Vamos a hacerlo todo el contorno igualmente con el talón. Bien, terminada la carita, bordada con todo el hilo plateado al contorno de la barbita de Santa Claus. Las van a quedar los puntos que no se va a ver porque el sombrerito lo va a cubrir. Entonces, el sombrero va a ir de esta forma. Lo debo bordar con el hilo rojo. Va a ir encima de aquí. Y le he cortado un pedazo de feltro blanco para que vaya encima del sombrerito de Santa Claus. Ahora, la gotita también ya está cosida con el hilo blanco plateado. Las dos puntitas. Ahora, lo que debo hacer es unir el sombrero a la carita de Santa Claus. Porque ahora es la carita. Después vamos a unir las dos botas. Vamos a poner la cara. Vamos a ponerle la carita. La nariz. He cortado un pedazo de feltro rosado más oscuro. Me había olvidado al inicio. Aquí está la nariz y sus bigotes. Ya el pompón irá al último igual que sus cejitas. Entonces, aquí voy preparando el hilo rojo brillante y vamos borrando el sombrerito. Ahora, ya tenemos todo cosidito con el rojo brillante en torno al sombrerito. Acá no es necesario que lo cosan porque va a ir la franja blanquita. Ahora, entonces, ya está listo. Yo lo que voy a hacer es, primero, antes de pegar la franja que ya le he puesto el 3D tape, como saben, siempre lo uso, vamos a pegar primero la cara para poder medir la nariz y la franja blanca del sombrero. Ahora, vamos a apoyar la carita. Ahora, vamos a poder ponerle la franja. Si ustedes desean, lo pueden bordar o darle un toque de silicona. Yo uso siempre este 3D tape porque es muy fácil y le da un toque tridimensional. Voy a acercar para que lo puedan ver. Ahora, ya sabemos dónde va a ir. El grande nariz de Santa Claus. Aquí está. Ahora, hacemos la barbita. También le he puesto el 3D tape. Y por la puntita y por acá. No tengo uñas. Es un poco difícil agarrar el pie. Bien. Si sucede esto, que salió la punta de más, no se preocupen. Agarramos la tijera y lo cortamos. Porque es solamente un punto de apoyo para poder saber dónde va el bigotito. Bien. Ahora, ya está la carita, está el bigote. Vamos a ponerle el pompón y sus pestañas. Ahora que ya está terminado, ya da que el pomponcito, vamos a darle con el marcador negro delgado, los ojitos, vamos a hacer dos puntitos y vamos a usar un rubor para sus mejillas. Entonces, primero vamos a ponerle los ojitos. Si desean ustedes, pueden usar perlitas negras. Si tienen en casa, yo uso el marcador. Ahora, las mejillas. Yo uso un rubor color carne oscuro, intermedio, no muy oscuro ni muy claro. No es rosado, es color carne. Porque, ¿cuánto lo usan encima del feltro rosado? Le da un toque, no de color rosado, sino de color carne un poco oscurita, como pueden verle. Entonces, se puede ver las mejillas. Bien. Ahora, a preparar la bota. Bien, ahora que ya he dado las puntadas en todo el contorno de la media, como pueden verlo, he hecho un nudo en la cinta. Lo voy a introducir para poder coserlo y no se salva. Ahora, vamos a terminar de darle la puntada a la botita. Asegúrenlo bien, porque saben que los chicos en casa van a jugar con la media. Entonces, es necesario que vaya bien, bien aseguradita. Vamos a hacer el punto aquí, para que no se vea. Y vamos a hacer el punto aquí, para que no se vea. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está el punto aquí? Aquí está el nudito. Muy bien. Asegúrese siempre de poner su alfiler para que no se mueva la media. Bien, ahora tenemos la media. Hemos dejado la parte de aquí, abierta para los caramelos, chocolates y todos los demás, para que puedan darle a los niños. Ya tenemos la carita. Ahora, lo único que hay es ponerle ahora. Si ustedes desean, pueden atacarlo con la silicona. Yo, como siempre, me voy a ayudar de mi 3D tape, por ahora. Y vamos a asegurar. Voy a poner uno por aquí. Otro por aquí. Y al final. Otro por aquí. Vamos a apoyar. Tomando de los ángulos, apoyamos donde queremos que vaya esta carita. Para terminar. Tengo los stickers de Navidad, que ya lo había usado en un anterior tutorial. Vamos a adornarlo. Nada mejor que una media decorativa. Voy a poner muchas de las estrellas. Una estrellita, ¿verdad? Arriba. No podía faltar el bastoncito de azúcar. Clásico en todas las navidades. Clásico en todas las navidades. No puede faltar el bastoncito de azúcar. Y no podía faltar el bastoncito de azúcar. Y no podía faltar el bastoncito de azúcar. Bien. Todo lo que puedan encontrar en casa. Si desean, pueden también ponerle escarcha. Pueden ponerle escarcha en la parte de aquí, si lo desean, con los bigotitos, para que sea más brillante. ¿Qué otra cosa más? Porque este es verde. ¡Uh! Este es infaltable. La rosa. La flor de la Navidad. Este lo vamos a poner en el sombrero de Santa Claus. Bien. Mi tutorial. El primer tutorial está terminado. Santa Church of the Sopper. Oh, cómo es divino. Pueden ponerle más lentejuelas brillantes. Todo lo que desean. Y pues una cinta. Y ya está. La flor de la Navidad. Gracias por ver el video. Bien, amigos, para la segunda idea es Neil the Elf. Lo he llamado Neil. Cortamos todas las piezas en feltro. Yo he escogido y he hecho un pompón color rosado para su naricita. He encontrado un peluche y lo he cortado. Si no tienen peluche, pueden usar las medias en feltro o esas medias esponjositas. También lo pueden usar para la barbita. Un pedazo cuadrado, que son dos. Aquí está la base. Los brazos, que son dos piezas cada uno. Este de aquí son los zapatitos, son dos piezas por cada uno. Estos son los, las manitos, o los guantecitos, ¿no? Que vendrían a ser así y lo vamos a coser. Y nada más. Ahora, tengo hilo rojo brillante plateado y... Vamos a crear. Ahora, ya he bordado en el círculo el cuadrado. Voy a hacer el siguiente, lo mismo. Y vamos a dejar abierto la parte de aquí y la otra parte, porque van a ir los bracitos. Así es que, voy terminando de bordarlo. Ponemos en el centro. Y iniciamos desde el centro hacia los costados. Mucha paciencia. No se desesperen, que todo va a salir bien. Si algunos puntitos salen con error, como el mío, no se preocupen. Lo importante es que salga el muñequito. El mil. Mil. Ahora, como este es un cuadrado aquí, como están viendo. Vamos a meterlo aquí. Hacerlo en la parte de atrás, para que lo vean. Entonces, van haciendo este paso. Y luego la punta. Y lo van dando en círculo. ¿Verdad? Nuevamente. Ahora presionamos un poquito. Metemos un poquito el feltro. Y vamos contorneando el círculo. Que es la base de nil. La otra puntita. Y vamos haciéndolo en todo el contorno de nil. Y así, igualmente, vamos haciendo con la otra parte. Bien. He cosido los bracitos con el hilo dorado. Plateado, disculpen. Y ya está listo. Y los zapatitos. He lo rellenado. Ahora, vamos a rellenar el cuerpito rápidamente. Para hacer el cucurucho. Que es el sombrero. Para que se pueda parar. Porque si no, no se va a poder parar. Vengo. Así. Cuando va la barbita. Aquí. La naricita. Y va atormando el cuerpo. Mil. La elf. Bien. Ahora, aquí lo van a unir. Para que pueda agarrarse con el cucurucho. El cucurucho. El cucurucho. Ya lo he terminado. Lo he pasado. Las puntas. Con el hilo rojo brillante. Y lo he agarrado a la puntita. Para que no termine como el cucurucho. Sino que tenga un. Una especie de bajadita. De elfo. De elfo. Ego. Y así es como se debería de ver. La punta. Ahora. Lo vamos a atacar. Vamos a coser. Y vamos a pegarle. Su barbita. De esta forma. Y la nariz. Irá aquí. Y la nariz. Un poco de paciencia. Y todo se puede. Ego. Nil. Ahora le vamos a atacar la barbita. Un poco. Nil. Y vamos a poner la nariz. Y vamos a poner la nariz. Tienes que tener las estrellas. Porque es un. Duende de navidad. Y es que. Lo van a decorar con todo lo que tengan de navidad. Stickers. Lentecuelas. Yo en este momento tengo. Estrellas. Otra estrella por aquí. Una estrella por atrás. ¿Dónde están mis otras estrellitas? ¿Se me acabaron? ¿Se me acabaron? A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se va a ver. Entonces voy a ponerle esta. Que es la flor de la navidad. Arla. De más que más. Es brillante. No tengo mucho. Pero bueno. Pueden atacarle todo lo que vean. Todo lo que tengan. Este rojo no. De navidad. Vamos a ponerle aquí. Es difícil. Agarrar aquí. Es de la navidad. Vamos a hacer como que está agarrando una media. Una media. Terminar en su manito. Y la bola de la navidad en la otra mano. Y bueno. Así es como queda. Mil. Aquí. En su otra manito. Espero les haya gustado. Y es muy divertido. Jejeje. Y así es como queda. Mil. Mil. Entonces voy a ver. Tiene y de la vanность. Y también. No. 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 Amigos, muchas gracias por su visita. No olvides de suscribirte y activar la campanita para que te avise mi nuevo video. ¡Hasta la próxima! ¡Chao! Gracias por ver el video.